Aquí también que estás Ahí No, ahí la tengo firme, está saliendo, mira ¿Va a salir la tele? No, 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 no Él empieza así, porque a poquito Después vamos a quedar mirando nosotros Ahí está la mamá, mira Allá está la mamá Fernanda, tu mami es ahí. ¡Mami! ¡Feliz mami! ¡Firmame! ¡Eh! ¡Papi! ¡Bien! ¿Qué rico? ¿Te gusta? ¡Sí papá, afirmame! Sí, te está afirmando fuerte. Mira, estamos mirando. Mira, míralo para abajo. ¡Eh! ¡Apírate! ¡Arriba! 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 ¡No! ¡Arraba! ¡A Wed a por dentro! ¡Yo voy! ¡Hija!